¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, hermano periodista. Un saludo especial a Radio Rebelde, de la misma a todos los que nos escuchan por este medio, a todo el pueblo argentino, de la misma a todos los residentes bolivianos de Argentina. Muy buenas tardes. Mi nombre es Benio Maracuña, dirigente de la Confederación Sindical. Estamos aquí para poder compartir algunas informaciones, las que ustedes desean. Así es. Muchas gracias. Primero te quería consultar. Hubo una apreciación ahora que terminó el gobierno de España. Esto nosotros lo seguimos, está acá en Radio Rebelde, casi minuto a minuto, lo que fue la dictadura en Bolivia, la terrible dictadura en Bolivia. Después de la dictadura en América, una dictadura clásica, dura y asistina, como lo que pasó en Bolivia de la mano de Daniel. Entonces, ¿cómo son estos primeros días de la vuelta a la democracia? Y cómo es, para contarlo, ¿no? Por ahí hay jóvenes que nos están escuchando acá en Argentina que nunca vivieron una dictadura, por suerte. ¿Qué es, por suerte? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura? Hola. ¿Me escucha? Te escucho, te escucho. ¿Me escuchaste? Sí, se escucha un poco de entrecortado, pero de todos modos aquí estamos para responder. Son ya como dos semanas que asumimos. Hemos vuelto a ganar democráticamente en las urnas con el pueblo. Son primeros días, semanas donde ya se pueden sentir los aires de libertad, los aires de... Donde ya el pueblo boliviano se siente con más libertad y garantizado con sus derechos, ¿no? No, ya no se ve represión, ya no hay más persecución a los dirigentes. Muchos de los encarcelados están saliendo ya después de varios años, más de un año de represión y persecución, ¿no? Al pueblo boliviano. Entonces, hoy podemos decir que nos sentimos libres con un gobierno electo democráticamente con el voto popular boliviano, ¿no? Entonces, en este sentido, saludamos y agradecemos al pueblo argentino por su ayuda, a los periodistas, al periodismo argentino que nos ha ayudado en todo este tiempo a denunciar todos los hechos inhumanos que estaba acusando aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, hoy seguimos hermanados, todo el pueblo latinoamericano, esperamos siempre contar con su apoyo y creo que hoy, desde hoy para adelante, creo que vamos a tener mucho más en que trabajar como pueblo argentino y boliviano. De hoy para adelante lleva con muchas ganas de seguir adelante, garantizar la igualdad, los derechos humanos que se merece el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando, en esa transición ya de este gobierno de facto a uno democrático y terrorista a la cabeza de nuestros hermanos Lucho y David Chequebanca. ¿Cómo sigue, o cómo sigue, digamos, en ese momento, los juicios contra Nietzsche, la ex legisladora de facto de Bolivia y contra todo o varios hechos inhumanos? Sabemos que dos de ellos, por ejemplo, se escaparon, uno se fue a Brasil y otro a Panamá. Hay realmente esos muy graves que se suponieron, que se acusan con muchas pruebas, ¿no? ¿Cómo empiezan estos juicios y cómo crees que se van a funcionar? Hola, hola, hermano. No se les escucha bien si se les fue el audio. No se escucha bien, hermano. Sí, los juicios, ¿de qué se le acusa a la dictadora, ahora a Nietzsche, los juicios que se vienen? ¿Cómo los ven los juicios a toda la cúpula de la dictadura? Sí, hoy se están ya demandando, Mario, se están dando varios juicios por el tema de la masacre, por el tema de falsedad de información, a los ministros que han generado hasta noticias falsas, mucha falsedad, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creemos que con este nuevo gobierno y el sistema judicial, creemos que aún el pueblo confía en que se va a dar justicia a aquellos hombres y familias víctimas de este golpe, ¿no? Porque han quedado muchas víctimas, hay huerfanos, hay alrededor de 37 muertos, ¿no? Entonces, los cuales han sido asesinados en la masacre de Sencata, en Sacaba, en los Valles Cruceños, aquí en Betanzos, que han sido en el cerro, acribilados dos de nuestros hermanos mineros. Entonces, hoy se tiene que, creemos que, se tiene que investigar, llegar hasta las últimas consecuencias con la investigación para dar con los autores, ¿no? Entonces, los autores principales son, sabemos, Murillo, la presidenta de FACTA y sus ministros de defensa, y también tiene que ver mucho aquí el Carlos Mesa, que hasta hoy sigue libre, ¿no? Él fue el que llamó a la movilización, a la quema de instituciones por los sectores cívicos, los grupos irregulares armados, ¿no? Por él, como es la juventud cochala, o también lo que, el grupo irregular que existe hasta hoy, en Santa Cruz, lo que es la juventud cocinista, ¿no? Entonces, son sectores fascistas que han sido la punta de lanza, en este caso, de este gobierno de FACTA y los políticos de la oposición. Bien. Evo Morales, cuando se estaba volviendo para su tierra, para Bolivia, estuvo acá en Jujuy, en Argentina, con Milagro Zala, una dirigente de acá, que está presa, y Milagro Zala le preguntó cómo hizo tan rápido para que Arce, o el MAS, vuelva al poder, y con un número tan significativo, y Evo Morales le dijo que la clave, lo más importante, fue la unidad, la unidad de todos los sectores. ¿Cómo fue el proceso para que se dé esa unidad de, por ahí, sectores que era difícil que se unan, pero ante una dictadura todos se juntaron y lograron este triunfo tan importante? Sí, la unidad del pueblo oliviano, más que todo del sector campesino, indígena, originario, y con el apoyo más del sector obrero, ¿no? Entonces, siempre estuvimos unidos, ¿no? Lo que es el pacto de unidad, el que ha sido, a través de la Confederación Sindical, ha sido el motor fundamental, la columna vertebral de este proceso de cambio, aún después de varios años de desgaste basados en mentiras, acusaciones falsas a nuestro proyecto político y a nuestro líder, nos habíamos desgastado, ¿no? Pero un desgaste basado en mentiras, ¿no? Entonces, lo que no se esperaba, varios de los compañeros sectores que se han aislado en su momento, no se esperaba un golpe de esta magnitud como el que se ha hecho con este gobierno de facto, ¿no? Ni bien asumió el gobierno firmando decretos de libertad para matar a los militares, nunca se había dado eso, ¿no? Entonces, eso fue los mismos errores, la misma actitud de la misma, del mismo gobierno de facto, ha sido, esos hechos fue lo que unió al más, aún más, unió al pueblo boliviano a los sectores sociales, a sectores autoconvocados que no son afiliados en las ciudades capitales de los departamentos, sectores jóvenes, más que todo de los barrios, jóvenes obreros, jóvenes artesanos, que en su momento por la llavia, por cómo estaban humillando a la gente de Pollera en las calles, a la gente de Poncho, de Sombrero en las calles, cómo golpeaban a estos sectores fascistas, eso fue lo que llamó la atención y llamó también a la unidad. simplemente bajo el interés, el empute, se podría decir, de estos sectores, que algunos, varios de ellos no tenían identidad política, ¿no? Pero hoy con estos hechos, varios de estos sectores se han reconocido parte de este proyecto político, porque durante 14 años y más, no se les ha violado sus derechos, nunca ha habido movilizaciones de estos sectores, ¿no? Entonces, eso fue lo que llamó a la unidad del pueblo, y a la cabeza del pacto de unidad, siempre, unos cinco confedicientes más grandes de Bolivia, ¿no? Hoy sabemos que uno de los sectores se ha quedado un poco aislado, pero creemos que sus bases, como es la CIDO, siempre han estado con nosotros, se han autoconvocado a las carreteras para poder recuperar la democracia que hoy se goza estos primeros días aquí en Bolivia. Muy bien. ¿Qué nos dijo todo? Es Luis Maracuña, que es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Te agradecemos mucho ese contacto con Radio Rebelde de Argentina, y obviamente la vamos a seguir. Y si querés cerrar la nota, hay un mensaje para el otro argentino, Reymar. Mil gracias por la entrevista, y también mil gracias al pueblo argentino, a los grandes periodistas que supo tener, como es el compañero Sebastián Moro, que dio su vida, por informar la verdad al pueblo boliviano y a todo el mundo, ¿no? Entonces, ayer, estos días, recordamos con muchas lágrimas que Mique Dolora, nuestro hermano, trabajaba en nuestra radio, en nuestra comunidad, lo acribillaron por informar la verdad, lo han asesinado, ¿no? Entonces, gracias a Sebastián Moro, gracias a varios de los compañeros que han sido asesinados, gracias al sacrificio de ese sector valioso de nuestros sectores sociales. Hoy recuperamos, ¿no? Entonces, y recomendamos a Argentina, al pueblo argentino, sus sectores sociales, siempre estar unidos. Unidad ante la adversidad, unidad contra la dictadura, unidad contra el fascismo, estamos con ustedes, un saludo de hermandad, un abrazo fuerte, a nombre de la Confederación Patriota del Pueblo Argentino, allá en Salta, en Jujuy, en el Gran Buenos Aires, y a todos nuestros compatriotas que radican en la Argentina. Unidad, por sobre todas las cosas. Ahí está, un abrazo grande, Beymar Acuña, y seguramente la vamos a seguir. Abrazo grande. Abrazo grande.